Tengo entendido que es un fenómeno que se venía presentando desde el 2020 cuando se empezaron a implementar muchos de estos programas en medio de la pandemia. ¿Finalmente hubo gente que no reclamó sus subsidios el año pasado? En este momento todos los ciclos de pago del año pasado siguen abiertos. Existe oportunidad para que la persona se acerque y cobre y en los programas que indique hasta el día de mañana, los demás hasta el 30 de enero. Es importante recalcar que el gobierno nacional como respuesta a la pandemia creó el ingreso solidario y adelantó la implementación del esquema de compensación del IVA. Entonces ha sido un reto permanente el poder ubicar a estos hogares para poderles entregar esta ayuda que hace el gobierno nacional y que puedan contar con recursos para enfrentar la pandemia. Doctor Picón, pero sí me gustaría hacer una claridad ahí. Es decir, sigue abierto el ciclo de pago, por ejemplo, el que no haya reclamado la plata de ingreso solidario, por ejemplo, de agosto, septiembre, octubre, noviembre. Si no hace ese reclamo antes del 30 de enero, ¿se pierde esa plata para él? No se pierde, pero sí implica un trámite adicional que se evite en ese momento de la persona si es pobre antes del 30 de enero. ¿A qué me refiero? Aquellas personas que no pudieron reclamar alguno de sus incentivos de ingreso solidario en el año pasado, que hablemos puntualmente, fueron nueve pagos que hizo el gobierno nacional para un total por persona de un millón cuatrocientos cuarenta mil pesos. Si la persona no la reclama hasta el 30 de enero, que es cuando está abierto el ciclo de pagos, pues este recurso se devuelve al tesoro y la persona le toca venir a Prosperidad Social. Hablo de venir en la forma electrónica a indicar, aquí estoy yo, aquí está mi derecho como tal, por favor devuélvame el recurso que no pude reclamar. Es decir, es un trámite adicional que hoy en día se evita simplemente yendo con su documento de identidad a cobrar al punto de pago. ¡Gracias!